El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, envió un mensaje de paz, bienestar, solidaridad y entrega al encender el árbol navideño del Complejo Cultural Universitario. Como parte de su mensaje, dijo que tenemos como objetivo seguir siendo una sociedad participativa, una sociedad exigente y también solidaria. Que tenemos como objetivo seguir siendo una sociedad participativa, una sociedad exigente y también solidaria. Que estamos al tanto de todos los problemas que nos acercan como país y que queremos hacer algo por mejorarlo. Por ello, no estaba en el programa, pero los invito a que hagamos un minuto de silencio en honor a la paz. Un minuto de silencio por la paz en México, por la paz en nuestro país. Cabe mencionar que el árbol colocado cuenta con 33 metros de altura, así como 105.000 luces LED. Y es considerado como el tercer árbol más grande. Con información especial, puntual TV.